Te vuela la cabeza de lo que cuesta vivir aquí y te das cuenta de lo que tienes, obviamente cuando estás lejos de Navarra, el tener una sanidad pública, tener educación pública, eso es impagable. ¿Qué es yo? Soy Aintzane Díaz, soy de Al-Sasva, de Navarra, y ahora mismo me encuentro en Boston. ¿Qué es lo que te ha pasado en Boston? Bueno, vine a Boston para realizar la estancia de mi doctorado. Estoy haciendo el doctorado en Medicina Aplicada Biomedicina en el CIMA de Pamplona. Y nada, pues me vine para cinco meses en principio aquí a Boston, aunque se ha extendido un mescito más. Pues aquí en Boston estoy en el Dana-Farber Cancer Institute, que es el centro de investigación asociado de la Universidad de Harvard. Y aquí, bueno, concretamente estoy en el laboratorio de Benjamin Ebert, al cual recientemente le han nombrado presidente y CEO del centro, que es un gran logro. Digamos que estoy como en la cuna de lo que es una buena investigación. A ver, es que aquí en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre ahí en España, es que no hay tanta limitación en cuanto a financiación. En cambio en España, pues bueno, la poca financiación o no se destina tanto dinero público a la investigación. Y bueno, pues eso se nota mucho, suele haber mucha fuga de cerebros. Estando aquí entiendo por qué. También los salarios no son iguales. Pero bueno, luego también pues echas de menos otras cosas que sí que tenemos allí en casa. El estilo de vida es muy distinto. Para corto plazo me podría quedar aquí en Boston, pero de cara al futuro me gustaría vivir allí en Navarra. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.